Ven conmigo. Vienes con un descendente otra vez a la cabeza. Voy a hacer esto. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí, Pete? Otro. Super fácil, ¿no? Descendente a la cabeza. Cuchillo. Descendente a la cabeza. ¡Ya tenías el cuchillo en la mano! Ya está bien. Ve aquí, mire. Salte del ángulo, mira. Uno. Cuando des el segundo, trata de darle en el huesito ahí. Luego voy a la cara. ¿Sí, Pete? Super fácil, ¿no? Pero recuerda moverte fuera del ángulo. Cuchillo descendente a la cabeza. Avanzas con el pie atrás. Y que sea, ya, vienes tú. Cuchillo descendente a la cabeza. Acuérdate de salirte de la trayectoria. Y ahora sí. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí, Pete? ¡Ay, Sensei! Bien fácil, ¿verdad? Venga, sígale.